¡Uh! ¡Cumbia! 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 ¡Uh! 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 ¡Saca! 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 Bueno, esperamos que la segunda parte del set sea como más bailable, así como más no sé, le da onda que se comience a tener ropa por algún lugar o algo así, mínimo. Aunque sea la de saco, pero bueno la algo está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto que abre la tela! ¡Ah! 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 ¡A la banda! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba Guatemala!